¿Qué tal? Buenos días, soy Sari Carmen Rivera y me acompaña Arturo Araujo, es un investigador postdoctoral de Moffitt Cancer Center y sin duda que Moffitt Cancer Center aquí en la Bahía de Tampa se encuentra evolucionando muy rápido y existen otros tratamientos para las personas que padecen cáncer que a lo mejor usted en casa no conoce, por eso Arturo está aquí para explicarnos, Arturo cuéntanos acerca de lo que ustedes le llaman la terapia adaptada, ¿cuál es la diferencia a la tradicional? Tradicionalmente nosotros tenemos un protocolo que aplicamos a cada paciente que presenta la enfermedad, pero nosotros estamos desarrollando protocolos en la computadora a partir de mediciones que toma el oncólogo clínico para personalizar el régimen de tratamiento y podemos entonces dar un tratamiento que ataca cómo va a evolucionar el cáncer poco a poco, tratamos de predecir cuál es el siguiente movimiento de cáncer, cómo va a evolucionar y determinar qué medicamentos le van a ayudar en ese momento y qué medicamentos le van a ayudar después. Pero entonces en un, verdad, para que la gente se dé una idea en casa quizás es que van a utilizar ustedes o te das cuenta tú en el modelo de que a lo mejor el paciente no necesita una dosis completa como es el protocolo, así que funciona. Sí, sí, tal vez lo que necesita el paciente pues es la mitad de la dosis, tal vez por menos tiempo. Lo importante de la computadora es que nosotros podemos ver cómo el tumor crece en la computadora sin tomar más mediciones clínicas, que es algo que todavía no se puede hacer en la clínica y nosotros podemos hacerlo en la computadora, entonces es como predecir el clima, tratamos de anticipar lo que va a ser el cáncer y entonces desarrollar un régimen que le va a dar mejor calidad de vida al paciente, que tal vez le cueste menos y que tal vez le extienda la vida. Y esta terapia adaptada, mejor dicho, ¿el paciente la tiene que solicitar o el médico es quien decide? En este caso pues es algo completamente nuevo, nunca antes se ha hecho, es muy experimental, entonces el clínico es el que está en estos momentos pues decidiendo quién se puede beneficiar más de este régimen, la gran mayoría de los pacientes pues yo creo que están bien por el momento. Pero si esto funciona y todo indica que está funcionando perfectamente, pues es algo que yo espero que salga para todos los hospitales de cáncer, no solo para Mofi Cancer Center, solo que ahora pues es lo que estamos haciendo completamente nuevo, diferente. Claro que sí, bueno pues Arturo, felicitaciones por estar en este proyecto y toda la información sobre este estudio de Mofi Cancer Center lo que encuentra en pantalla. Buen día.